Gabriel Hernández, cuénteme, ¿con quién está? Estamos con uno de los goleadores de la tarde-noche que tuvo Piriápolis en el día de hoy, con Cristian Eguaguro. Cristian, sensaciones que te dejó el partido, comenzaron con un gol en contra, pero le pudieron dar vuelta. Buenas noches, muchas gracias por la nota. Bueno, muy contento por el grupo, porque realmente lo teníamos merecido, sabíamos que dependíamos puramente de nosotros y demostramos que con esfuerzo, sacrificio, compromiso, se podía sacar adelante y que estamos para pelear por todo. Fuiste una de las pocas incorporaciones que tuvo Piriápolis este año y estás pagando con goles, esa confianza con goles. ¿Qué sensación te viene dejando lo que es este equipo y este grupo? Muy contento, obviamente, por lo personal y agradecerle a todos los compañeros que desde un primer momento me hicieron sentir muy cómodo y que me dan la confianza y la facilidad para poder jugar. ¿Sigue rindiendo la fórmula castellano-seguaguro? Sí, obviamente que jugar con jugadores como Fede es una facilidad, un jugador con experiencia que, bueno, obviamente que facilita todo. Nada, experiencia, sabe jugar, sabe moverse y hay varios compañeros en el grupo que, bueno, que nos brindan eso. ¿Para qué está este conjunto de Piriápolis? Y, bueno, estamos para pelear paso a paso por todo. Nosotros sabemos que depende siempre de nosotros, paso a paso y, bueno, vamos a ir por todo. Felicitaciones por los goles y buen triunfo y buen retorno sobre todo. Muchísimas gracias. Bueno, déjame mandarle un saludo a Fede, el profe, que no nos pudo acompañar hoy y, bueno, un saludo grande a mi familia y a mi novia que siempre me acompaña. Muchas gracias por la nota. Muchas gracias. Así pasó, compañeros. Cristian Eguaguro, uno de los goleadores que tuvo este conjunto de Piriápolis en esta tarde noche en 33. Gracias.